Muy bien, muy bien amigos de la transmisión deportiva de la patria de Parapaiján, la provincia de Escope, la región del Perú entero, el mundo entero también por supuesto, estamos aquí para los buenos hinchas del fútbol, ya en este último partido de la fecha número... de la fecha número 6, el encuentro entre el Deportivo Los Tigres y el Círculo Deportivo, vamos a ver, se iba en ataque el conjunto del Círculo Deportivo, hay un tiro libre, bastante peligroso a favor del conjunto del Círculo Deportivo, estamos en vivo, sí señor. En vivo y en directo, el saludo cordial para nuestros amigos de Cácedas, Perú, Ingeniería y Construcción. Tiro de penal, sí señor, tiro de penal, sí señor, penal a favor del Círculo Deportivo. Vamos a ver, penal finalmente en dos minutos, tiro, gol, 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 gol del Círculo Deportivo, sí señor, gol del Círculo Deportivo, gol de Cácedas, Perú, Ingeniería y Construcción. Acaba de poner el primero para el conjunto del Círculo Deportivo, el número 9, Edinson Concepción, el número 9. En dos minutos de iniciado este partido, está ganando el Círculo Deportivo, ya 1 a 0. El saludo cordial para nuestro amigo Jesús Cácedas, Epifanía de Cácedas, Perú, Ingeniería y Construcción. Está ganando el Círculo Deportivo, está ganando el Círculo Deportivo, 1, 1 a 0. En vivo estamos en tres minutos. 3 minutos, 3 minutos de el primer tiempo, Deportivo Los Tires 0, Círculo Deportivo, 1 en 3 minutos. 3 minutos de este primer tiempo. Se lucha ese balón. En la mitad del terreno, la tenía por ahí Marroquín, Hilario, Roncal. Marroquín, Roncal nuevamente. Está con el balón, Johan Roncal. Hilario, la luchaba. Becan Gallardo. En ataque el conjunto del Deportivo Los Tires, se lanza el centro. Rechazaba por ahí. Dennis Quevedo, el número 5 para el Círculo Deportivo. En vivo estamos, la tina Hilario. Para el Deportivo Los Tigres. En vivo estamos, nos están siguiendo desde Chile, señor. Nos están siguiendo desde Chile. Cristian Javier, que ve de Epifanía desde Chile, nos está chequeando. Deportivo Los Tigres 0, Círculo Deportivo 1, informó. Somos Tribuna Informativa. Estamos en vivo. Señal clara, en vivo. Pollería y chifa, Yonis. Tiro de esquina. Sí, tiro de esquina de Pollería y chifa, Yonis. Va a cobrar Cortijo, Luis. Luis Cortijo para el Círculo Deportivo. Ya la lanzó Luis. Se armaba esa pelotera en todo el área chica del Deportivo Los Tigres. Había un remate por ahí de Mirlo a Maya. Edi Epifanía también participaba de ese balón. Edi Epifanía, el número 4. Desde el fondo, Roncal. Para el Deportivo Los Tigres. En vivo estamos. Epifanía. Pollería y chifa, Yonis. La luchaba Mirlo. Mirlo a Maya, el número 11 del Círculo Deportivo en vivo. Siete minutos. Pollería y chifa, Yonis. En Avenida Panamericana, 1326. Y en Odomo, frente al Banco de la Nación. El mejor poe a la brasa y los mejores chifas. En Paiján, solo en Pollería y chifa, Yonis. Hilario, la lucha. Guillermo Urbina nos saluda desde Lima. Cabeceaba por ahí Esparza. Esparza. Edi, actívate, por favor. En vivo estamos. Rechazaba por ahí Edi Epifanía. Rechazaba Roncal. Paolo Ábalos, el número 10 del Círculo Deportivo. Hilario. Vigo, luchaba ese balón. Benítez. La tiene Benítez. La lanza Benítez. Para Mirlo. Mirlo a Maya. Aparece el portero Bruce Simeón. Juan Marroquín para el Deportivo de los Tigres. Marroquín, la tiene Juan. Johan Roncal. Para salir desde el fondo del Deportivo de los Tigres. Miguel Pisco. Hilario. La lanza Hilario. Rechazaba Edi Epifanía. Mirlo. Mirlo a Maya para el Círculo Deportivo. Participaba Caballero también del Juego Benítez. La tiene Benítez. La tiene Benítez. Paolo Benítez. Esparza. Esparza y Paolo. Roncal. Pisco. Nuevamente con Roncal. Sale Roncal desde el fondo. Para el Deportivo los Tigres que pierde. Uno a cero. Marroquín. La pedí a Vigo. La tiene Vigo. Lanza el centro. La lucha Vigo. El 22. Benítez. Benítez para el Círculo Deportivo. La pide Vigo. La tiene Vigo. El 22. Del Deportivo los Tigres. Roncal. Va Roquín. Adelantado su línea. Es el Deportivo los Tigres en 10 minutos. Lanzaba el centro. Aparece Dennis Quevedo para despejar ese balón. Deportivo los Tigres cero. Círculo Deportivo. 1 al minuto 3 de penal. El número 9. Edinson Concepción. Ha puesto adelante al conjunto circulista. Centro de Estudios Pro Universitarios Alexander Fleming. Yo soy CEPAF porque quiero ser UNT. La mejor preparatoria en Paiján y en toda la provincia de Escope. El CEPAF. Inició ciclo semestral. El 8 de abril aún hay vacantes. Informes en calle 2 de mayo. 335 en Paiján. Informes al 978-140-973. En vivo estamos. Deportivo los Tigres cero. Círculo Deportivo 1. Le queda a Johan Roncal. Le quedaba ese balón. La pide Mirlo. Mirlo a Maya. La tiene Mirlo. Sigue Mirlo. Choncaba con Marroquín. Le ganó el vivo Marroquín. Desde el fondo el portero Bruce Simeón. Roncal. Roncal. Johan Roncal. Miguel Pisco. Abrán Hilario. Mirlo a Maya. Choncaba por ahí. Becan Gallardo el 10. Falta, sí señor. Falta. Tiro libre. Tiro libre a favor. del Círculo Deportivo Tiro libre de Cáceres a Perú Ingeniería y Construcción. Informes al correo Cáceres a Perú 0 2 arroba y cloud punto com. Cáceres a Perú Ingeniería y Construcción. Tiro libre. Edi Epifanía cobró. Mirlo. Mirlo, Mirlo. Rebataba a Mirlo. Había un bloqueo. Tiro de esquina. A favor del Círculo Deportivo en 13 minutos. 13 minutos de la etapa inicial. Está ganando el Círculo Deportivo. Quiere seguir en la lucha, en la parte de arriba, el conjunto azul. Círculo Deportivo. Ya se cobró ese tiro de esquina. La pelota afuera. Saque de fondo. Saque de meta. A favor del Deportivo Los Tigres en 14 minutos. Roncal. Caballero de la lucha. Participaba del juego también. Beckham. Gallardo. Vigo también la pedía. Se lanzaba en carretilla. Se lanzaba en carretilla por ahí. Edi Epifanía. Kenji se lo perdió en ese ataque del Deportivo Los Tigres. Se va Marroquín. Juan Marroquín la tiene Juan. Le cometían una falta por ahí. A Beckham, pero el juez dice que no hay nada. Posición adelantada ahora. Ingeniero Richard Zabaleta, Borrini Deporte con Futuro. En salida, el Deportivo Los Tigres. Pisco, Abraham Hilario. La tiene Abraham. Sigue Abraham. Aún no la suelta Abraham. Vigo ahora. Vigo. Por el sector derecho. La lucha es de Epifanía. Saque de meta. Saque de fondo. Simplemente favorable al círculo deportivo en 15 minutos. En 15 minutos del primer tiempo. En 15 minutos del primer tiempo. En vivo estamos la lucha de Mirlo. Con Roncal. Pisco se equivocó. Pisco se equivocó. Pisco se equivocó. Vamos a ver Benítez, 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 Benítez. Gol. 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 Del círculo deportivo. Gol. Grosera. Sí, señor. Grosera. Equivocación de Miguel Pisco. Gol. Aprovechó Benítez. Jairo Benítez. Jairo Benítez. El número siete para poner el segundo. Dejó sin reacción al portero Bruce Simeón. Y en 17 minutos estamos. Deportivo Los Tigres. Cero círculo deportivo. Dos. Sí, señor. Dos a cero en 17 minutos. Seguimos en vivo. En vivo, Deportivo Los Tigres, cero. Círculo Deportivo, dos. Falta. Falta, sí, señor. Juguemos al fútbol, muchachos. Por favor. Ha quedado lesionado. Ambos jugadores, uno del círculo y también del Deportivo Los Tigres en 17 minutos. En 17 minutos. Pasa la voz, producciones JR. Nos da esto, añitos. Pasa la voz, JR. Javier Robles. El círculo quiere seguir arriba en la lucha. Arriba, arriba, en la parte alta. Producciones JR y novedades, Toñito. Te ofrece la venta de protectores y carcasas para tu celular, además de la venta de USB, cables y recarras para cualquier tipo de operador. Producciones JR y novedades, Toñito. En vivo estamos, 18 minutos. 18 minutazos del primer tiempo. Sí, señor. El resultado, usted lo ve. Usted lo ve ahí en sus pantallas, en la parte central, superior. Deportivo Los Tigres, 0, círculo, Deportivo 2. En 18 minutos. Tiro libre a favor del Deportivo Los Tigres. El número 4, Epifanía. En vivo estamos, la tenida Marroquín. Lanzaba el centro. Aparece el portero, Jonathan Pérez. Jonathan Pérez, por favor, Jonathan. Por favor, no me pongan nervioso, Jonathan Pérez. Y tapa sin guantes. Benítez. La tiene Benítez. Benítez. Jairo Benítez. Paolo Ábalos. Paolo Ábalos. Benítez, Benítez. El autor del gol, Benítez. El autor del segundo gol, de mano va a cobrar, el Deportivo Los Tigres, sí, señor. Hilario. Roncal. Abraham Hilario. Miguel Pisco. Juan Marroquín, para el Deportivo Los Tigres. En salida desde el fondo, el Conjunto Carbonero, el Deportivo Los Tigres. Caballero. Se va en ataque el Deportivo Los Tigres, la pelota afuera, sí, señor. Le faltó cancha, saque de meta, saque de fondo a favor del Círculo Deportivo. Saque de fondo del Centro de Estudios Pro Universitarios Alexander Fleming. Yo soy Cepap porque quiero ser UNT. Tus objetivos son parte de nuestros objetivos. Objetivos en calle 2 de mayo, 335 en Paiján. El mejor centro, sí, señor. Señor, señora. El mejor centro de preparación garantizado para que su hijo o hija ingrese a la Nacional de Trujillo. El Cepap. No hay más, no lo piense. El Cepap. En vivo, la ganaba Vigo. Becan Gallardo, la tiene Becan el 10, el pensante. Lanzaba ese remate Becan Gallardo. Comenzó a avisar Becan. Comenzó a avisar Becan. A avisar Becan Gallardo en 21 minutos. No se exija mucho Becan. Está saliendo de un accidente que tuvo Becan Gallardo. No, por favor, tranquilo, no se exceda. Desde el fondo va a cobrar el círculo deportivo con Jonathan Pérez. Va a dejar el encargo a Eddie Epifanía. Lanzó a Eddie afuera. Muy buena cantidad de espectadores, ¿no? Casi llena la tribuna. Sí, señor. Fomentamos fútbol. Fútbol, la pasión de multitudes. La Copa Perú en su etapa distrital. Ojo, la gente cree, mucha gente se equivoca. Dicen que la Copa Perú recién empieza en la fase provincial. No, señor. Esto ya es Copa Perú. Solo que es la etapa distrital. Luego se va a jugar la etapa provincial, departamental y la etapa nacional. Esas son las etapas que tiene la Copa Perú. Versión 2024. Que desde la etapa nacional tiene ya sus cambios, sus reglamentos. Que no los entendemos, pero que tenemos que aceptarlos desde la Federación Peruana de Fútbol. Tenía Concepción. Benítez. Benítez. La tiene Benítez. Jairo Benítez. La tiene Quevedo. 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 Concepción, perdón, Concepción, Concepción. Tienes razón, tía. La emoción, tía, la emoción. Concepción, sí, señor, el que hizo el primer gol. Por el gol que has hecho, te la perdono por esta. Edison, Concepción. En vivo, 24 minutos. Ese es motivo de este partido, ¿ah? Ese es motivo de este partido. ¡Bruce! Ese es motivo de este partido por el frío, ya que nos da este otoño 2024. 24. Benítez. Benítez. Es que Concepción ni Quevedo, tía, son chiquitos, petizos, que me equivoqué, la verdad. Sí, 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 nos equivocamos. Somos hidalgos en reconocer. ¡Bruce! La tiene Bruce. ¡Bruce Simeón! Para el Deportivo Los Tigres. ¡Bruce Simeón! En 25 minutos. ¡Jonathan Pérez! ¿Qué ha cobrado? ¡Tiro libre! Vamos a ver. Cada tiro libre. Y si se posiciona frente al balón Becan Gallardo, siempre va a ser un peligro. Vamos a ver. Becan Gallardo, el número 10. En 25 minutos. Becan Gallardo. Lanazó ese balón Gallardo, bloqueo. La pelota fuera. Tiro de esquina. Tiro de esquina a favor del Deportivo Los Tigres. En vivo estamos. Tiro de esquina para el Deportivo Los Tigres en 26 minutos. Sobrino, pasa la voz. 26. 26. 26 minutos. Se lanzó ese balón. Hay un rechazo por ahí. La pelota fuera. Tiro de esquina. Tiro de esquina. Está Becan Gallardo frente al balón. Tiro de esquina. Ya lanzó Becan. La pelota se pasó por toda el área chica del Círculo Deportivo. 27 minutos. Va a salir Becan Gallardo. Y ha ingresado Mateo Coronel. Mateo Coronel, el número 20. Picantería el guanchaquero en Playa El Milagro. Te ofrece ceviches sudados, apanados, fritos y más. Picantería el guanchaquero en el balneario. En nuestro balneario. En El Milagro. Lanzaba Marroquín. La va a pelear Miguel Pisco, de manos. Miguel Pisco. La pelota afuera. La pelota afuera. 28 minutos. Hilario. La perdió Hilario. Roncal ahora. La tiene Johan. Johan Roncal. Miguel Pisco. Quería tocar con Roncal. Pisco. La pelota afuera. Pisco. De manos, Pisco. Vigo. La lucha Vigo, el zurdo. Sacaba Jordi Esparza. Johan Roncal. Miguel Pisco. Hay un fuera de juego. Desde el fondo va a salir el conjunto del círculo deportivo. con... Dennis Quevedo. 29 minutos. El tiempo. Por pollería y dulcería, Coquito. Ven, Coquita. Ven, 30 horas. Ven, Concepción, 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 la lucha. Ven, Ben, 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 Ben y Huacha. Desde el fondo. Más de 100 personas están conectadas a nuestra transmisión. Muchas gracias. Abraham Hilario. Para el deportivo Los Tigres. Iba a luchar ese balón. Mirlo Amaya. Concepción. Abraham Hilario. Miguel Pisco. Lanza el balón, Pisco. Roncal, Pisco. Nuevamente Roncal. Para el banar jugadas. Para el deportivo Los Tigres. Se va Johan. Sigue Johan. Se va Johan. Miguel Pisco. Sacaba ese centro Miguel Pisco. Hay un bloqueo. Tiro de esquina. Tiro de esquina de casa de Perú. Ingeniería y Construcción. Está ganando el círculo deportivo. Sí, señor. Dos a cero en 31 minutos. La pelota se pasea por toda el área, chicas. Sí, señor. Por toda el área, chicas. Se paseó ese balón. Ida y vuelta. Y nadie la pudo meter. Desde el fondo va a jugar el portero Jonathan Pérez. Del círculo deportivo. Richard Zabaleta Guarni. Deporte con futuro. Recordarles. En la primera hora. El conjunto de la franja. Sí, señor. El Bolognesi. Ganó tres puntos. Tres puntos con el marcador de tres a cero por un wall cover. El Rafael Kimper empató a cero. Con el Unión. El Sport Unión. El tercer partido. Un momentito. Un momentito. Un momentito. Sí, señor. La tiene Benítez. Benítez, 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 Benítez. La tiene el siete Benítez. Paul. Paul, señor. Falta en contra de Paolo Ábalos. Richard Zabaleta Guarni. Deporte con un futuro. En el tercer partido. En el tercer partido. El conjunto del Chalaco. Empató a cero con el defensor. La Arenita. En el cuarto partido. El conjunto del Juventud Grau. Venció seis a cero. al Catalino Constructores. Y en este último partido del Deportivo Los Tigres cae. Cero a dos. Frente al Círculo Deportivo. Círculo dos. Deportivo Los Tigres cero. Treinta y cuatro minutos. Tía. Tía Mari. Te saluda Vivi León. Viviana León. Dice, mándale saludos a la tía María Epifanía. Ahí está. Nosotros cumplimos. Tiro libre de casa de Perú. Ingeniería y construcción. Remataba por ahí el número tres. Cortijo. La tiene Luis. Luis Cortijo. Mirlo Amaya. Casa de Perú Ingeniería y Construcción. El saludo para nuestro amigo. Jesús Casa de Epifanía. Saludos cordiales. Por supuesto, no hay más. No hay más, señor. Tribuna informativa. Somos el único medio que estamos aquí. No hay más. El resto están... ¿Dónde estarán? No sé. Están descansando, señor. Tiro de esquina. Al final ganó el conjunto ratonero, ¿no? Al final ganó. Sí, señor. Lamentablemente. Ahí está. Eso sí. Eso sí, señor. La Nesaba en ataque. El deportivo. Los Tigres. Pero aparece el portero Jonathan Pérez. Pollería y chifas. Yonis. En la avenida Panamericana 1326. Llenododo va enfrente al Banco de la Nación. El mejor pódio a la brasa y lo mejor es chifas. Solo en Pollería y chifas, Yonis. No hay más. Tiro libre en salida para el círculo deportivo. El saludo para nuestro amigo Javier Robles. Javiercito Robles. Escríbenos cómo vamos. Cómo estamos saliendo los autoparlantes de producciones JR y Novedades Toñito. Repórtate Javier. Hilario. Roncal. Marroquín. Vigo. Coronel. Participaba del juego Coronel. Vigo. Rechaza con todo por ahí. Dennis Quevedo. Gracias a las personas que están conectadas en nuestra televisión. Muchísimas gracias. Nos están chequeando desde España. Nos están chequeando desde Chile. Desde Lima. Desde Puerto Malabrigo también. Vayan a trabajar hoy a la fábrica. ¿Qué hacen perdiendo el tiempo? Roncal. Roncal. Se van a... Por estar distraídos se van a caer a la bóveda, señor. Faul. Faul. Tiro libre a favor del círculo deportivo. Tiro libre a favor del círculo deportivo en 37. 37 del primer tiempo. Círculo deportivo 2. Deportivo los Tigres 0. Se lanzó ese balón. Aparece el portero Bruce Simeón. Miguel Pisco. Coronel. Mateo Coronel. La tiene Mateo de zurda. Rechazaba por ahí. Epifanía. La gana marroquín. Caballero. Ordenate ahora, señor. Ordenate. Perdón. Compró más. 38. Ya nos duele la garganta, señor. Ay, Dios mío. Dios mío. Dios mío. Rechaza por ahí. Dennis Quevedo. Vigo. Para el deportivo Los Tigres aparece el portero Jonathan Pérez. Jonathan. Jonathan, por favor, no me pongan nervioso. Jonathan Pérez. Eddie Epifanía. Producción JR, novedades, Toñito. En la avenida Buenos Aires, a unos pasos, antes del mercado San Salvador. Señor. Lo has hecho sticker, seguramente. Qué barbaridad. Si así como tienes esa habilidad, así trabajarás. En vivo seguimos, señor. 40 minutos. Hemos entrado a la recta final de este primer tiempo. 40 minutos. Recta final del primer tiempo. Gana Círculo Deportivo 2 a 0. Y con esto, está metiendo 15 puntazos arriba. Estaría metiendo 15 puntos. El Círculo Deportivo. Coronel. Mateo, 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 Mateo. La tenía Mateo. Y si sacabas el centro, Mateo. Y si sacabas el centro, Mateo, Coronel. Ah, no, claro, claro, claro. Este coronel sí salió bueno. Este coronel sí salió bueno. Saludo para mi amigo. Saludo para mi amigo Moisés Coronel. Mi gran amigo, caramba. Agarra ese Mateo. En vivo estamos. Sacó el portero Pérez. Hilario. Abran Hilario. La tiene Abran. Vuelve a ganar, Abran. Vigo. Vigo. Mete un pase filtrado, Vigo. La va a luchar por ahí. Miguel Pisco, Miguel. Sigue Miguel. Kenji ahora. Se ha lanzado al ataque Miguel Pisco. Como un delantero más. Abran Hilario. La tiene Abran. Caballero ganaba medias. Benítez. Lanzaba ese balón Benítez. Vigo ganaba medias. Dennis Quevedo participaba. La tiene Dennis. Esparza. Ábalos, el número 10. Paolo Ábalos. Coronel. El bueno, ¿ah? Coronel. Mateo Coronel. Ha se hablado bien. Ha se hablado bien, el bueno. El malo está en la tribuna. El feo. 42 minutos. No, señor. El feo y el malo. No falten el respeto. No falten el respeto, muchachos. No hay persona fea, sino mal vista, señor. No hay persona fea, sino mal arreglado. Nada más, señor. Desde el fondo. El círculo deportivo. 43 minutos. 43. Ojalá que así narres el martes, colocó la alianza. Ahí. ¿Qué le vas a mandar saludos? Está bloqueado ya, está bloqueado. Coronel. Mateo Coronel. La tiene Mateo. Ahí va, señor. Ahí va. Picantería el huanchaquero. No escucho el sonido todavía. No escucho el sonido hasta el momento. Picantería el huanchaquero en nuestra playa, sí, señor. En la playa el milagro. Picantería el huanchaquero. Lo mejor en ceviches sudados. Apanados fritos y muchísimo más. Se puede venir el tercero. Se puede venir el tercero. Edison. Edison. Estaba solo, señor. Era más fácil hacerlo, Edison Concepción. ¿Para qué te traje, Edison Concepción? ¿Para qué te traje? Se lo perdió, señor, en 44 minutos. Era más fácil hacerla. Era el tercero. Se lo perdió a Edison Concepción, el número 9. Roncal. Pisco. Bruce. Bruce Simeón. Señor. 44. ¿Por qué? ¿Falta? ¿Falta? No, no pasa el tiempo. Falta el tiempo. Ah, ya, sí, ya. No está dicho nada. Ahora cierre 145. No, usted ha grabado un minuto tarde. No, usted ha grabado un minuto tarde. ¿Falta? 8 mil. Sí. Hay más de 100. Pero ahí, cuando ya es pausa, comienza a bajar. 8 mil, usted sevor, hey. 8 mil. ¡Fasta! Gracias. Gracias. Oye, ¿no? Si lo vas a recibir en la comunque rencontre. ¿A qué via? Si van dos. Si van dos. ¿A qué vayas? No. Oye, ¿no? ¿Qué va? Adiós. Oye, sí, ahí, ahí, ahí. Loθε, ahí, ahí, ahí. No. Aprovechí. Págalese. No, no, no. Las situaciones son particulares. Pregúntale, al cordero, le voy a preguntarle. No, pero si ya no, no, no. Sí, ni con esto. ¿Alcanharía? O no tengo colecto con demostros, con negocios, para igual. es privado el año pasado lo seguía mi publicidad era de los zapateros de allá no por el club particular porque así el club no puede hacer nada igual particular particular ¿qué es el personaje? el personaje es el señor ahora te falta otra foto para resucionar ahora te falta otra foto para resucitar y ahora ¿Cuándo lo vas a entrevistar? 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 Yo lo que quiero decir es que a través de un asfaseador, con lo que hace en este próximo presente, pero que sabe el nombre del asfaseador, termina la... Yo no habito los videos que hace Neno Farfán, financiados por cerveza cristal, y le damos un sexo. Bueno, acá quiero hacerlo similar, pero... ¿Pero lo entrevistan acá luego? ¿Por qué? Él dice que se está embajando y... ¿Cómo hacemos para ponerle seguro? ¿Acá Botorrino? Este bloqueo... No, yo lo bloqueo en los pares. No, lo que estoy diciendo es que con mucho la espétera... Yo quiero estar en Martín, a mi padre. Lo que él diga ya es... Conocenme, yo no soy de tomar, a mi invítame un jugo, agua, pero cerveza, no te voy a aceptar, porque no lo tomo. A las arenitas... Invítame a comer... Todo lo que quieras... Pero si a ti... ¡Más de saludos, pedines! Juan Víctor... 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 ¿Qué es jugar bien para ti? ¿Qué es jugar bien para ti? Es como Dios, cuando Dios le juega bien. ¿Puedes decir? ¿Puedes decir? ¿Trabajo? Escúchame. Pero mira cómo sale el Real Mayor. El Real Mayor, que es todo él, tiene alas. Dos alas, Rodrigo, me dice, me dice, yo te pregunto. Yo te pregunto. Escúchame, yo te hago una pregunta. No hay equipo que juega mal. ¿El otro equipo qué hace? ¿Marca bien o no marca bien? No, yo te pregunto. ¿Marca bien o no marca bien? No marcó bien. Si marca bien es porque no te pueden meter. No te pueden meter. Entonces, trabajo del otro. ¿Es mal o es bueno? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. Me encantan. Me encantan sus juegos. la única forma de ganar el otro se está entendiendo que el otro era mejor el mismo porque al final no ha sido uno se puede ver como puede ser un caso de tan sencillo de que era más que mucho y si yo pregunto de verdad a quien sea yo soy chavarra me gusta su poder a su obra y normal pero no le puedes quitar a otro tipo que hace bien ese cabezazo entraba o del otro que le quedó no le podemos estar que si pasó no pasó no lees cierto ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? la arena que sea pleito pero en la mitad del terreno no atrás pero se pero se pero a ganar pero no te ganar ¿qué? 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 dos colores aquí salón tu tiraste atrás con el grado atrás y el granote que tranquilo y bueno eso y bueno si miren yo brillando y yo hoy le digo a la dos amarillas ¿y sea que me hice? ¿que te sientes? ¿y fue penal o no fue penal para Adán? para mi si, pero en el año que ha vencido no lo ha vencido uno, pero así cuando ves a este a un miembro cuando dice mano que va directo a este ah, gol, mano y se cobra en vivo estamos nuevamente en este segundo tiempo ha comenzado este segundo tiempo entre las escuadras del deportivo Los Tigres y el círculo deportivo que lo gana el conjunto azul 2 a 0 pasen la voz, estamos en vivo desde el estadio municipal de Paiján en vivo estamos la tenía se quería ir por ahí Mirlo Amaya para el conjunto del círculo deportivo el número 11 la pelota se ha ido fuera nuevamente saque lateral la saque de manos tía tía te siguen saludando Michael Edinson quien es? ay, ay, ay Michael Edinson dice también un saludo para mi tía María Epifanía Vázquez yo recién sé su otro pedido Vázquez saludo gracias ellos están en Chile ah, el Michael está en Lima ah, el Michael está en Lima saludos para Michael Edinson hasta la capital Lima Juan Marroquín la lucha el 11 la luchaba por ahí Mirlo Amaya tranquilos muchachos tranquilos esto es fútbol pasa esto y seguimos siendo tan amigos como siempre no se peleen muchachos no se peleen muchachos tómenlo todo por el lado amable por favor por favor desde el fondo sacaba Roncal a la luchaba a la luchaba coronel 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 Falta. Falta, sí señor, tiro libre. Tía y David Capristán Hipólito, ¿quién es? David Capristán Hipólito, ¿quién es tía Mari? ¿Quién será? En vivo estamos, somos tribuna informativa desde el fondo, va a cobrar. De manos para el círculo deportivo. Mirlo Amaya quería escaparse, la perdió Mirlo. Paolo Ábalos. ¿Dónde? Roncal. Alanzó Roncal. Paolo Ábalos. ¡Falta! ¡Falta! Por favor. ¡Falta! Señor, señor. Tranquilos muchachos. Había una falta contra Paolo Ábalos. Pollería y chifayones. Tía, tía, por favor. Por favor, tía. Tu cachorro te está viendo, por favor. Jairo, 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 Jairo. Tiro libre a favor del círculo deportivo. Se lanza ese balón. Vigo la ganaba para el deportivo Los Tigres. Ganaba Caballero. Quevedo salía desde el fondo. ¡No se confíen! Cortijo. Luis Cortijo. Ábalos. Caballero. Luchaba ese balón. Mirlo Amaya. Caballero, ganadas medias. ¡Pollería y chifayones en la avenida Panamericana 1326! Y en los donos, frente al Banco de la Nación. Tiro libre. Tiro libre de Casa de la Perú Ingeniería y Construcción. Informes al correo casaperu02.com ¡Caballero! Quería jugar por ahí con Benítez. Se lanza en ataque el deportivo Los Tigres. ¡Déjala que salga! La luchaba Kenji. De manos a favor del deportivo Los Tigres. En seis minutos. Seis. Del segundo tiempo. Caballero. Ábalos. Benítez. Se va Benítez. A ver si impone su velocidad Benítez. Saca el centro por ahí. Remate arriba. Concepción nuevamente. ¿Para qué te traje? Dios mío. Dios mío. En siete minutos se lo perdió Edinson Concepción. Era el tercero. Así vamos a empezar Edinson. Así vamos a empezar este segundo tiempo. En siete minutos. Tiro de esquina a favor del círculo deportivo. Tiro de esquina de Casa de la Perú Ingeniería y Construcción. Paolo Ábalos. Lanzó Paolo Ábalos. Saludos para Edgar Carlos. Velázquez Terrones. Juan. Saludos de tu amigo Edgar Carlos. Más conocido como la perra. En vivo estamos. Tiro de esquina nuevamente a favor del círculo deportivo. Se lanzó ese balón. Se paseaba por todo el área chica del conjunto. Del deportivo Los Tigres. Rechazaba a Dennis Quevedo. Sin ninguna contemplación lanzó ese balón afuera. Sin ningún escrúpulo. Quevedo. Está atacando el deportivo Los Tigres. Abrán Hilario. La perdió Abrán. Ábalos. Ábalos. La tiene por ahí. Mirlo, 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 Mirlo En nueve, en nueve minutos, Sandro, y no le vas a decir nada, Sandro, se lo perdió Mirlo, señor, Mirlo Amaya, en nueve del final. Seguimos en vivo. En vivo estamos, luchaba ese balón, Jimmy Escobal. Juan, dice Edgar que te he escuchado, te he escuchado, así dice. En vivo estamos. Estamos en vivo y en directo, señor, Roncal. Foul, tiro libre. Richard Zabaleta Barriz, Deporte Colmo, Futuro. Tiro libre, te han mandado saludos. Richard Zabaleta Barriz, Deporte Colmo, Futuro, que te olvides de todo, dice. Tiro libre, Vigo, va a cobrar Vigo para el Deportivo Los Tigres. Lanzó Jan Vigo. Le quedaba ese remate por ahí. A Miguel Pisco, la pelota afuera, tiro de esquina. A favor del Deportivo Los Tigres, en doce minutos. Se lanzó ese balón. La tiene por ahí Paul Caballero. Benítez. Benítez para el Círculo Deportivo. Le queda ese remate. Saca la mano. Sacó la mano. Por ahí la mano miragrosa. Sacó Bruce Simeón. Era el tercero para el conjunto del Círculo Deportivo. Del Ricón. Tiro de esquina a favor del Círculo Deportivo. En doce minutos. Trece minutos ahora. Se lanzó ese balón. Le queda ese remate. A Jimmy Escobal. Al número. No te voy a decir nada, Jimmy. Por esta vez. No te voy a decir nada. Jimmy Escobal. La lanzó arriba. Del pórtico de Bruce Simeón. Trece minutos. Trece minutos. Trece. Del final. Producciones JR. Nos da estoñito. Estamos en vivo. Te ofrece la venta de protectores y carcasas para tu celular. Además de la venta de USB, cables y recaras para cualquier tipo de operador. En la avenida Buenos Aires, a unos pasos antes del Mercado San Salvador. Ahí están nuestros amigos. De producciones JR y novedades, Toñito. Tiro de esquina. La tiene Vigo. Mirlo. ¡Vamos, vamos, chico! ¡Vamos! ¡Mirlo! Mirlo, Amaya. Edinson Concepción. Edinson Concepción. Sacó al portero Simeón. ¡Vamos, vamos, chico! ¡Vamos, vamos, chico! ¿Tiene Vigo? ¡Tiene Vigo! ¡TVVigo, rechazado, por ahí, Esparza! Continúa el fútbol Marroquín La luchaba Roncal, la pelota afuera De mano, Miguel Pisco Roncal Caballero Vigo, la ganada media Miguel Pisco Caballero Caballero Tiene cortijo Se le escapó ese balón ya a cortijo Del círculo deportivo Despertó la tía Mari Despertó la tía María La tiene por ahí Lescano El número 16 La tenía Lescano Lescano Continuamos en vivo Está ganando el ciclo deportivo 2 A cero Hilario La tiene el portero Bruce Bruce Simeón Roncal Para salir desde el fondo Hilario Marroquín Marroquín Hilario Marroquín Lescano Hay un rechazo fuera de manos Deportivo Deportivo los tires Cero Círculo deportivo Dos Estamos en vivo Vigo Abrán Hilario Falta 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 Sí señor Tiro libre De pollería Chifa Yones Tiro libre En 19 minutos De pollería Y chifa Yones Tiro libre A favor del círculo deportivo Tía Mari Mayra Elena Casa de Epifanía Le manda Le manda Muchos Corazones rojos Mami María Epifanía Dice Nos está chequeando Su hija Mayra Elena Está en Lima Muy bien Desde Lima Nos está chequeando Mayra Elena Casa de Epifanía Saludos En vivo Estamos Somos tribuna Informativa 19 minutos 19 del final Gana el círculo deportivo 2 a 0 Está atacando El deportivo Los Tigres Les queda De ese balón Ahí A Dennis Quevedo Pisco Miguel Pisco Roncal Abran Hilario Roncal Nuevamente Johan Roncal La tenía por ahí La perdía Hilario Mirlo Mirlo Amaya Hilario Hay un jugador Sentido En el círculo Deportivo Tía Mari Te manda saludos Carlos Epifaniel Los riaga Muy bien Perfecto Tiro libre A favor del círculo Deportivo Tiro libre De casa de Perú Ingeniería Y Construcción Caballero Quería tocar Por ahí Con Paolo Ábalos Gracias La casa de Perú Ingeniería Y Construcción Saludos Para nuestro amigo Jesús Casa de Epifanía Estaba Con el balón Kenji Sangay Foul Tiro libre A favor del círculo Deportivo Sácalo Sácalo ya Continuamos en vivo Desde el municipal Desde el municipal de Paiján Estamos en vivo 22 minutos Centro de Estudios Pro Universitarios Alexander Fleming Yo soy CEPAP Porque quiero ser UNT Tus objetivos Son parte de nuestros objetivos Inició ciclo semestral El 8 de abril Aún Hay vacantes Disponibles Informes En calle 2 de mayo 335 En Paiján Informes Al 978 1 40 9 73 Centro de Estudios Pre Universitarios Alexander Fleming Ahí va Ahí va Ahí va A ver Pollería y chifas Johnny Sí señor En la avenida Panamericana 1326 En el dono Enfrente al Banco de la Nación De nuestro amigo Johnny Johnny Ruiz Watangari El del sombrerito Negro Johnny Johnny Ruiz Watangari El mejor pollo a la brasa Y los mejores chifas En el único En el incomparable Inigualable Pollería y chifas Johnny 24 minutos 24 del final El tiempo pasa El tiempo no se detiene El tiempo continúa Su curso señor Y seguimos igual Círculo Deportivo 2 Deportivo Los Tigres Cero En vivo Estamos Desde el fondo Marroquín La quería luchar Por ahí Genji Sangay Vamos a ver Le queda Benítez 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 En vivo estamos Sí señor Continuamos en vivo Está atacando El Deportivo Los Tigres Había un remate Había un remate Por ahí Va a salir Jairo Benítez Ha ingresado con el número 12 Ha ingresado con el número 12 Renzo León Y el número 14 Diego Rodríguez En el círculo En el círculo Deportivo En vivo estamos 26 minutos 26 26 de la parte final Richard Zabaleta Guarni Deportivo Deportivo Con el futuro Mirlo Mirlo Amaya Ya estaba en posición Adelantada Hilario Abrán Hilario Lanzaba Abrán Genji Sangay Ha quedado sentido Edi Epifanía Esa es la tía Esa es la voz Que queremos escuchar 27 Juan Víctor 27 27 27 del final Saludos de tu amigo Edgar Carlos Velázquez Terrones Casi 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 Se le escape Ese balón Al portero Pérez Del círculo Deportivo Estamos en vivo Se acaba Al escano Le queda ese remate Palo Señor Palo Se lo perdió El descuento Se lo perdió El descuento El conjunto Del deportivo Los Tigres En 28 minutos Se lo perdió Señor Palo Chocó en el palo A los 28 minutos En vivo La tiene el escano Solo Estaba solo Señor Solo Solo Ya no hay perdón De Dios Ya no Ya no Tiro Tiro de esquina Caballero Benítez 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 La toca por ahí Con Mirlo Mirlo Amaya La tiene Mirlo 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 Corre Vigo Giancarlo Vigo Luchaba ese balón Giancarlo Vigo Le comete Una falta A Edinson Concepción Tiro libre A favor del círculo Deportivo En 30 minutos En 30 minutos Tiro libre De Cáceres Perú Ingeniería Y Construcción En vivo Estamos Desde el fondo Sacaba Roncal Cáceres Perú Ingeniería Y Construcción Gracias A nuestro amigo Jesús Cáceres Epifanía Roncal Toca por ahí Giancarlo Vigo La pelota Fuera De manos Para el deportivo Los Tigres En salida En salida Para el círculo Deportivo En 31 minutos 31 minutos Seguimos igual El círculo deportivo 2 Deportivo Los Tigres 0 Estaba atacando Por ahí Engy Sangay Ha quedado sentido Dennis Quevedo Falta No hay nada Dice El juez principal De esta contienda Roncal Marroquín Bastien Marroquín La pelota Fuera Picantería El huanchasquero En playa El milagro Se ofrece Los mejores ceviches Sudados Zapanados Fritos Y muchísimo más Picantería El huanchasquero En nuestra playa En el milagro Abran Hilario Rechaza por ahí Dennis Quevedo Miguel Pisco Marroquín Luchaba ese balón Jimmy Jimmy Escobal En vivo estamos 33 minutos 33 Le quedaba ese remate Pero aparece por ahí Providencialmente Bien posicionado Dennis Quevedo En número 5 Para empujar ese balón Afuera 33 33 del final Richard Zabaleta Guardia Deporte Con futuro En vivo estamos Desde el estadio Municipal De Paiján Rechaza con todo Bruce y Meón Marroquín Marroquín Lance ese balón Marroquín La pelota Fuera Desde el fondo Va a cobrar El conjunto Del círculo Deportivo En 34 Minutos Producción JR Y novedades Toñito Te ofrece la venta De protectores Y carcasas Para tu celular Además de la venta De USB Cables Y recaras Para cualquier tipo De operador Producción JR Y novedades Toñito De nuestro amigo Javier Javier Robles Roncal Sigue Roncal 35 35 Del final Somos Tribuno Informativo Deportes Tiro libre A favor del círculo Deportivo Tiro libre De Cáceda Perú Ingeniería Y Construcción Tiro libre A favor del círculo Deportivo Ya se cobró La cobraba Cortijo Salida Hilario Lucano Rechazaba Por ahí Dennis Quevedo El número 5 Giancarlo Vigo Bien Tía Mari Te hiciste Una Tía Mari Te hiciste Una Tía Mari Así ¿Dónde está? ¿Dónde está? Treinta y seis minutos Treinta y seis Tenemos Treinta y seis minutos Un día Un día de esto Le voy a tener que hacer Una Una transmisión en vivo A la tía Mari Una transmisión en vivo En exclusiva Cualquier día de esto Vamos a coordinar Pero tiene que ser En 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 el milagro Pues tiene que ser En el milagro Tiene que ser En el milagro En vivo Treinta y siete minutos Tenemos Treinta y Y siete Del final El tiempo Pasa El tiempo No se detiene Abrán Hilario La tiene Abrán Sí Abrán Miguel Pisco La perdió Miguel Remataba Con todo Rechazaba Esparza Marroquín 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 Cortijo Sacó Luis Cortijo Luis Cortijo Vuelve a ganar Abrán Abrán Hilario Centro de Estudios Pro Universitarios Alexander Fleming Yo soy Cepas Yo soy Cepas Porque quiero ser UNT Tus objetivos Son parte De nuestros Objetivos Abrán Hilario Abrán Hilario En vivo Treinta y nueve Minutos Treinta y nueve Del final Círculo deportivo Gana Dos a cero Caballero Escobal Esparza La rechazaba Cortijo Marroquín La lanza Marroquín Sangay Está Parece un Defensa Más Sangay Parece un Defensa Más Del círculo Kenji Sangay De manos El deportivo Los Tigres En treinta y nueve Treinta y nueve Del final Se va en ataque El círculo deportivo La tiene Concepción 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 La perdió Edinson Vigo Marroquín Abrán Hilario Vigo Quería lanzar Vigo Le ganaron El balón La pelota Se va a ir Fuera De manos Marroquín Para el deportivo Los Tigres Roncal Hilario Ahora Marroquín Lomar Esparza Centro de Estudos Pro Universitario De San Alexander Fleming Inició Ciclo Semestral El 8 De abril Pollería Y chifas Yonis Sí señor En la avenida Panamericana 1326 Yonardo Enfrente al Banco De la Nación Pollería Y chifas Yonis El mejor Pollo a la Brasa Y el mejor Los mejores Chifas Solo en Pollería Y chifas Yonis Edipifanía En vivo estamos Hemos entrado a la recta final de este partido 41 minutos 41 minutos Del segundo tiempo Se iba con todo el conjunto del círculo deportivo Zangay Caballero Picantería El Huanchaquero En Playa El Milagro Lo mejor en ceviche Sudados Zapanados Fritos Y mucho más Picantería El Huanchaquero El Huanchaquero Está ganando el círculo deportivo Sí señor 2 a 0 Falta 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 Sí señor Tiro libre A favor Del círculo deportivo 42 minutos 42 42 Tiro libre A favor del círculo deportivo Tiro libre De Cáceda Perú Ingeniería Y Construcción El saludo El saludo para nuestro amigo Jesús Cáceda Epifanía Le queda ese balón Ya estaba en posición Adelantada El número 14 Rodríguez La pelota Fuera Desde el fondo Va a jugar El deportivo Los Tigres Con su portero Bruce Simeón Centro de Estudos Pro Universitarios Alexander Fleming Estamos en vivo Y en directo El saludo para Giancarlo Santino Cáceres Rodríguez Que le está mandando Un saludo Para su hermano Sandro Paolo Cáceres Rodríguez El técnico Del círculo deportivo Saludos Giancarlo Santino Cáceres Rodríguez La pelota Llega Lloviguita Ahí al área Chica Del círculo deportivo Y aparece el portero Jonathan Pérez Para quedarse con el balón 44 Centro de Estudos Pro Universitarios Alexander Fleming Yo soy Zepac Yo soy Zepac Porque quiero ser UNT 44 Sobrinos 44 Se acaba el partido 44 Cinco más Cinco más ¿Por qué cinco, señor? Ya me duele la garganta, señor ¿Por qué cinco? Ya duele la garganta Hilario Abrán Hilario Rechaza Denis Quevedo Marroquín Las tiene Marroquín Vamos a ver Se escapa Marroquín Vigo Giancarlo Vigo Pisco Metida del centro Miguel Pisco Había una falta No hay nada Dice el juez 45 cumplidos Cinco más Y nos vamos Vigo Vigo Richard Chabaleta Guarni Deporte Con el Futuro Hilario Abrán Hilario Por el otro sector Está atacando El Deportivo Los Tigres En 46 minutos En 46 minutos Rosa Elena Aguilar Dice Están que hacen tiempo Saludos Para la señora Rosa Elena Aguilar En vivo La estaba luchando Por ahí En su concepción Marroquín Richard Chabaleta Guarni Deporte Con el Futuro Marroquín Abrán Hilario Latine Abrán Marroquín nuevamente Hilario Abrán Hilario Tiembla ese balón Abrán Zangay Abrán Hilario Marroquín nuevamente Lanza el centro Marroquín Aparece el portero Jonathan Pérez Para quedarse Con el balón Jonathan Pérez A la antigua A la antigua Tapando puras manos Sin guantes Sí señor Está en ataque El círculo deportivo Para que te traje Rodríguez Una galletita Lanzó Rodríguez Miguel Pisco Señor Ya tenemos hambre Señor 48 minutos Rodríguez Rodríguez El 14 Rodríguez Del círculo deportivo Párese señor En ataque El deportivo Los Tigres En 48 48 La tiene Kenji Zangay Tiro libre Tiro libre Para el deportivo Los Tigres En 48 Del final Tiro libre Que entraña Cierto peligro A favor Del deportivo Los Tigres A favor Del equipo Carbonero Del deportivo Los Tigres Mela Sotero Dice Saludos Desde Los Ángeles Para el club Deportivo Los Tigres Mela Sotero Saludos Estaba Roncal Cabezazo Por ahí La pelota Se pasea La pelota Se pasea Por toda El área Chica Del conjunto Del círculo Deportivo Precisos Instantes Al minuto 49 Acaba De hacer Sonar Su silbato El juez Ha terminado Este partido Con el resultado Final Deportivo Los Tigres Cero Círculo Deportivo Dos Ha ganado El círculo Deportivo Ha ganado Bien El agradecimiento Min Yo soy Cepa Porque quiero ser UNT Tus objetivos Son parte De nuestros objetivos En calle 2 de mayo 335 En Paiján Inició Inició ciclo Ciclo semestral El 8 de abril Producciones JR Novedades Toñito Te ofrece La venta De protectores Y carcasas Para tu celular Además De la venta De USB Cables Y recaras Para cualquier Tipo De operador En la avenida Buenos Aires A unos pasos Antes del mercado San Salvador Producciones JR Novedades Toñito Richard Zabaleta Guarnis Deporte Con un futuro Casa de la Perú Ingeniería Y Construcción Gracias Informes En el correo Casa de la Perú 02 Arroba Club Punto Com Picantería El Guanchaquero En Playa El Milagro Lo mejor En ceviche Sudados Zapanados Fritos Sin más Picantería El Guanchaquero Nosotros vamos A tratar De Un saludo Un saludo Bajo Vamos a ingresar al terreno de juego para conversar con los protagonistas. Esto está decepcionado, tu pata Miguel, venga para rezar, venga para rezar. Listo, felicitaciones por cada uno de ustedes. Como siempre les digo, el esfuerzo de cada uno nos fortalece y nos hace grandes como equipo. Hay que seguir por el mismo camino. Vamos a agradecer a Dios por estar lúcidos a la hora del partido. Y también agradecerle por haber salido ileso del partido, tanto nosotros como nuestros compañeros del otro lado. Así que vamos a agradecerle y pedirle también que así como nos trajo, nos lleve a casita porque nuestros seres queridos están que nos esperan. Y también, si ya se han enterado del resultado o están esperando las noticias de cómo quedamos, van a sentir más alegría por nuestra llegada. Así que vamos a agradecerle a Dios y a la Virgen María. ¿Listo? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchachos. 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 Ustedes sí. Bien, pollito. No, no, no. Bien, Sandro, felicitaciones. Luego de un partido difícil, complicado, que les tocó morder la derrota con el Juventud Urado, hoy han vuelto a la escena del triunfo, han metido tres puntos importantes, 15 puntos en realidad, y hoy se vio un mejor accionar de tu equipo. Felicitaciones. Muchas gracias. Bueno, agradecerte por la entrevista, saludar a tus seguidores, y agradecer también a Dios por permitirnos salir ilesos y gozar de lo que más nos gusta. Sí, la semana pasada tropezamos contra un muy buen equipo, es el grado, hay que reconocerlo. Este, se está preparando también para ello, igual que nosotros. Y bueno, por desconcentración de nosotros y virtud de ellos, este, sucumbimos en ese partido, ¿no? Hoy nos tocó levantar al equipo, veníamos caídos, veníamos desanimados, pero este es fútbol y tienes la oportunidad para revertir eso, ¿no? Hoy ya nos tocó salir airosos del partido, hubo un marcador no abultado, pero el equipo mejoró en relación a lo que habíamos jugado la semana pasada. Y pudieron haber sido masa, hemos estado en transmisión en vivo, Concepción se falló por medio de dos, Mirlo también, en una yo te digo desde arriba, Sandro, y no le vas a decir nada, Mirlo Amaya. En realidad, en realidad pudieron haber sido tres, cuatro, quizás cinco. A veces hay que, tú como técnico, que te has preparado, ¿cómo se tiene que manejar un grupo? A veces cuando hay ocasiones y se las fallan, ¿cómo se maneja eso en el grupo? Sí, lo primero, bueno, el trabajo y el producto son de ellos, ¿no? Ellos son los que ponen el esfuerzo, ellos los que están en la cancha. Nosotros estamos afuera para poder apoyarlos. Bueno, cualquier situación de juego puede ocasionar un gol o la puede fallar, pero siempre no tenemos que bajar los brazos, ¿no? Tenemos que concentrarnos para la siguiente jugada, estar atentos y poder marcar. Pero son situaciones de juego, felicito al equipo, está comprometido, uno con cada uno, falla el compañero, están para apoyarlo. Y, bueno, eso es bueno, ¿no? El grupo no está roto. Y, bueno, ahí están los resultados. 15 puntos. ¿Ya se conoce al siguiente rival? Sí, me parece que es Kimper. Bueno, soy hincha, lo voy a decir siempre. Sentimientos encontrados, ¿eh? Soy hincha del Kimper, pero en este momento me debo al círculo deportivo y vamos a ver, ¿no? En los partidos hay que jugarlos. Y, bueno, acá en el verde se verá si seguimos por la senda o nos tocará empatar o tal vez perder, pero con toda la responsabilidad del mundo, ¿no? Me imagino la próxima jornada de semifondo, ¿no? Sí, me imagino. Sentimientos encontrados, pero va a ser muy lindo, creo. Bien, te saludó para finalizar, te saludó tu hermano Giancarlo. Ahí vas a ver tú ahí el saludo. Con respeto, ¿no? Dice, el saludo, dice ahí, saludos para mi gordito Sandro, ¿no? ¿Qué le podría decir a tu hermano? No, bueno, él sabe lo mucho que lo quiero. La otra semana de repente está... Aunque a veces es malcriado, no hace caso, pero igual se lo quiere, ¿no? Sí, siempre hay un jalón de orejas por ahí. La otra semana de seguro está por acá, él juega en el Kimper. Va a ser un bonito partido. ¿Dónde se encuentra ahorita él? Él está en Bolívar, le mando un fuerte abrazo, fuerte beso. Y ya sabe que, bueno, es recíproco el amor que le tengo a él, ¿no? Pero, bueno, la otra semana estaramos de rivales, siempre con respeto. Y él defenderá su rosada querida y, bueno, a mí me está tocando defender a Círculo Deportivo Paiján, ¿no? Bien, Sandro, felicitaciones. Muchas gracias. Y que sigan los éxitos y los triunfos con el Círculo Deportivo. Muchas gracias, bendiciones. Saludos. Bien, vamos a conversar con alguien más. Jimmy Escobal, ¿qué tal? Te vimos ahí haciendo alguna fricción ahí con los compañeros rivales. De repente en el verde rivales, pero afuera siguen siendo amigos, ¿no? Claro, sí. Felicitaciones por este triunfo. Sí, buenas tardes. Sí, claro, como un partido, ¿no? Este emocionante, el trabajo de todo nuestro compañero. ¿Con quién tuviste algún cruce ahí, por ahí? Malinho, pata del barrio. ¿Y son del vivo barrio? No, no, es partido, él sabe que es partido, ahí siempre estamos ahí hablando. Pero es la misma emoción y la calentura que siempre hay en... Y es el partido. El fútbol es un deporte de choque, ¿no? Claro, yo no, y al final conversábamos y nos reímos y como estaban viendo todo. Tranquilo. Bien, ¿cómo toman este triunfo 15 puntos? Se mantienen ahí en el segundo lugar, expectante, ¿no? Lógicamente el Grau ha sacado unos puntos arriba y eso hay que felicitar al equipo Granate también. Pero ustedes siguen con la misma mentalidad de tratar de conseguir ese segundo cupo para seguir avanzando en la Copa. Claro, ese es nuestro objetivo, ¿no? El objetivo era la punta, pero no se pudo sacar un triunfo en la semana anterior, pero estamos a cara. Creo que estamos todos parejos. El entrenador confía bastante en nosotros, en el equipo y cada uno de nosotros también. Ponemos nuestra parte y aquí está el resultado. Y tus compañeros se fallaron, ahí hemos contado como 3-4. O sea, debió de esto quedar un 4-5 a 0 tranquilamente. Tranquilamente, pero es cosa de fútbol, ¿no? Así es, a veces entra, a veces no, y es cuestión del fútbol. Bien, para finalizar, ¿qué le puede decir a la hinchada del círculo deportivo que hay en Paiján, en todo el Perú y en varias partes del mundo? ¿Qué le podría decir a ellos? Agradecido de todos ellos, se vio acá la hinchada de la gente que nos acompañó hoy día. Y nada, este triunfo va por ellos. ¿Y la directiva se está portando bien con ustedes? Agradecido, agradecido. Nuestro trabajo desde el municipal de Paiján y, por supuesto, dando una vez más una recomendación, ¿no? A nuestros amigos de la Municipalidad Distrital de Paiján, hay que hacer un mantenimiento. Si bien es cierto, ha habido varios comentarios, ¿no? Y bueno, les pedimos así, con mucho respeto y la consideración de siempre, hay que darle un pequeño mantenimiento así rápido al campo, a nuestro primer escenario. Obviamente, la seguidía de partidos, tanto de la liga de Razzurri como la liga de Paiján, el campeonato que también se está llevando a cabo los sábados, ¿no? Se ha maltratado un poco el verde, hay que darle su pequeño mantenimiento, ¿no? Para que vuelva a tener el color verde deseado. Por nuestra parte, muchas gracias. Nosotros respetamos a todos nuestros seguidores, no vamos a contestar a veces a comentarios fuera de lugar, ¿no? Solamente les mandamos un saludo y un fuerte abrazo a todos y cada uno de ustedes. Agradecer a nuestros amigos de Picantería, el Huanchaquero, en Playa en Milagro, lo mejor en ceviches, sudados, apanados, fritos y más. Gracias a nuestros amigos de Casa de la Perú, Ingeniería y Construcción. Informes al correo casadaperu02.com de nuestro amigo Jesús Casa de Epifanía. Muchísimas gracias. Al ingeniero Richard Zabaleta, Guarniz Deporte con Futuro. A nuestros amigos de Producción JR y Novedades Toñito, que te ofrece la venta de protectores y carcasas para celular, además de la venta de USB, cables y recaras para cualquier tipo de operador. Gracias a nuestros amigos de Producción JR y Novedades Toñito, de nuestro amigo Javier Robles Sánchez. Centro de Estudios Pro Universitarios Alexander Fleming, yo soy CEPAF, porque quiero ser UNT. Tus objetivos son parte de nuestros objetivos. En calle 2 de Mayo, 335, en Paiján, informes al 978-140-973. El saludo para nuestro amigo Miguel Ángel González, del Centro de Estudios Pro Universitarios Alexander Fleming. Y por supuesto a nuestros amigos de Pollería y Chifa Yonis, en la avenida Panamericana 1326, y en Odomo van frente al Banco de la Nación, de nuestro amigo Johnny Ruiz Watangari. Gracias a cada uno de ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.